La Conaye comenzó su consejo ampliado en el cantón Baños de Aguasanta, en Tungurahua. Entre los objetivos de esta cita están la ratificación de la unión de los pueblos que conforman la organización, el análisis de las medidas económicas y establecer estrategias para el futuro político de los movimientos indígenas. Este encuentro terminará una vez que los miembros de la Conaye lleguen a un consenso. Escuchemos al dirigente del movimiento indígena en Cotopaxi, Leonidas Issa. Es una medida económica impuesta por el Fondo Monetario Internacional. Segundo, esta medida económica afecta directamente a la clase media, en este caso en el sector público, principalmente a nuestros compañeros, hermanos, docentes, profesores y nuestro acto de solidaridad. Y la tercera cuestión, no resuelve la crisis. Por eso hemos dicho, achicamiento del Estado sí, pero tienen un plan alternativo todos los compañeros que van a quedar sin el espacio público.